Hola mis amigos de Con Yagna, estamos aquí con Willy de Corazón Valiente, Fabián Ríos. Fabián, ¿cómo te sientes en República Dominicana? Me siento feliz porque la última vez que vine, llegué de noche y me fui muy temprano, o sea que no pude ver el color y la verdad ahorita que venía en la camioneta con Juan Manuel, me di cuenta que el mar aquí es una cosa impresionantemente bella, las mujeres y sobre todo la comida, que creo que después de aquí voy a ir a saborear. Vamos a ir a saborear un rico sancocho. Eso me parece maravilloso, entonces creo que estoy sumamente feliz y ni hablar de mis Fabianitas que me deben estar esperando por ahí, que son muchísimas y quiero conocerlas a todas. Estamos aquí en República Dominicana disfrutando Corazón Valiente. ¿Qué tú puedes decirle a este público? ¿Cuál fue tu experiencia en esta telenovela y compartir con Jimena? Maravilloso, fue un elenco espectacular, una novela muy bien escrita por la señora Marcela Citerio. Y creo que todos fuimos en su momento totalmente comprometidos con el proyecto. Dimos todo y la verdad los resultados siempre han sido positivos. Trabajar con Jimena fue un placer, la verdad nos entendimos demasiado bien. Es una gran actriz, muy profesional y creo que la gente votó por esta pareja y eso creo que a mí me llena de orgullo y felicidad. Ahora estoy empezando a planear mi próximo proyecto y espero que también la vean y se enamoren. Háblanos del próximo proyecto para que República Dominicana, los televidentes de Conyacma, estén pendientes de esta nueva producción. Yo lo único que les puedo decir es que voy a ser consecuente y coherente con muchas cosas que yo he dicho en público y es que jamás voy a permitir un encasillamiento. Quiero hacer algo totalmente distinto y viene algo muy distinto. Cuando hablas de distinto y de encasillamiento, ¿te refieres a que las producciones que se están haciendo ahora mismo, específicamente en Colombia, están muy basadas en el narcotráfico? Bueno, yo creo que a veces uno necesita también apostarle a las historias de amor. No estoy en contra de, obviamente, las historias del narcotráfico, pero sí ya hace falta reírnos, apostarle al amor, a las historias bonitas, porque la televisión la ven los niños, ¿no? Y los niños también necesitan tener la oportunidad de poder ver tranquilamente con sus papás las producciones, no necesariamente uno ver una producción y tener que taparle los ojos a los hijos. Yo creo que hay que apostarle también a hacer historias maravillosas y que, como corazón valiente o como muchas, les va muy, pero muy, muy, muy bien y no tienen ese toque tan notorio como en otras producciones. Yo estoy segura que todas las chicas de Conyacna y todas las dominicanas quieren saber cómo es el corazoncito de Fabián Ríos ahora mismo. Mi corazón está muy bien, está lleno y está muy tranquilo. ¿Pareja? Yo soy un hombre casado, ¿no? Mi esposa está en la casa, está feliz con mi hija y, la verdad, estoy completo, ¿no? Yo creo que eso es más que necesario, más que justo, es todo lo que necesito. Estoy muy bien. Muchas gracias. Sigan viendo este programa maravilloso, sigan apostándole a las producciones de Telemundo que cada día están espectaculares. A mí no me interesa tu vida como tú te interesas por la mía. ¿Ah, sí? Perfecto. A partir de ahora no me voy a meter más, te lo prometo, te lo juro, voy a hacer mi propia vida. Es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Los invito a que sigan con Yacna, desde el Hotel Lina, con Fabián Ríos, Maura Alcántara.